Noche nublada en Oaxaca y en Valles Centrales, de hecho revisamos el clima esta noche, Alma Valdivia. Muchísimas gracias Hugo y efectivamente cielo mayormente nublado en esta noche. En Oaxaca vamos a tener todavía algunas lluvias intermitentes y después de que tocó tierra Lidia, pues en la zona occidente del país las lluvias empezaron a ser muy fuertes. No obstante, los próximos tres días van a mejorar un poco las condiciones meteorológicas en comparación con toda la semana que tuvimos precipitaciones fuertes a muy fuertes e incluso torrenciales. Hay que considerar que aunque van a continuar las lluvias, las temperaturas mejorarán para mañana en Oaxaca. A pesar de ello, tenemos esta vaguada monzónica, tenemos un canal de baja presión y la llegada de una onda tropical por la península de Yucatán y en la zona norte del país, el frente frío número 4 y el frente frío número 5, ingresando por la región noroeste de territorio nacional. En nuestras ocho regiones revisamos los valores, como se encuentra la mixteca oaxaqueña, temperatura máxima para Oaxaca, de 26, mínima de 13, cielo medio nublado, mayormente nublado. Recuperación en el termómetro en Ochistlán, se irán hasta los 26, con mínima de 11, parcialmente nublado. En la cuenca del Papaluapan para Tuxtepec, la máxima de 35, con mínima de 26 y parcialmente nublado. Nublado, medio nublado en Tehuantepec, máxima de 33, mínima de 27, aquí todavía con vientos muy fuertes. Juchitán todavía con lluvias por la llegada de esta onda tropical y también con vientos fuertes. Además hay que recordar que en esta región los frentes fríos estarán afectando las próximas semanas. Oaxaca, máxima de 29, con mínima de 15, pinotepa nacional, parcialmente nublado. En la región de la costa vamos a tener temperaturas máximas, oscilando a los 31 a los 32 grados Celsius en Puerto Escondido y Puerto Ángel, parcialmente nublado hacia Huatulco y Salina Cruz con una máxima de 32 y una mínima de 28 a 29 grados Celsius. Para las colindantes hay que revisar los valores, parcialmente nublado en Costa Maloapan, medio nublado en Minatitlán, despejado en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas y para Ometepec, Guerrero. La temperatura máxima está oscilando de los 33 a los 34 grados Celsius y una mínima de 23 a 24 grados Celsius. Hasta aquí el pronóstico del tiempo.